¡Llegó, llegó, llegó! ¡Los carnavales en Colquencha! ¡Comparsa de chutas por siempre, amigos intocables de Colquencha! A la cabeza de los pasantes 2022, Gregorio Mamani Uchani, Francisca Fanny Pomasirpa de Mamani e hijos, Fanny Araceli y Abdiel Greco. Saludan a ustedes muy cordialmente y tienen el grato honor de invitarles a participar de las fiestas carnavaleras 2022, que se realizarán el día domingo 27 de febrero, de acuerdo a nuestro programa. Y domingo de tentación, 6 de marzo. Estaremos amenizados con nuestra propia banda orquesta, Super Impacto. Y los grupos musicales del momento, en el escenario, Pipo y su agrupación, Sensuales. Bajo la garantía del sistema de sonido, imagen e iluminación, Nexus. ¡Príncipe del amor! Que me importa a mí, que tú no me quieras, que me importa a mí, que tú no me ames. ¡Cantamos arriba! Que me importa a mí, que tú no me quieras, que me importa a mí, que tú no me ames. ¡Ahora sí! ¡Cantamos arriba! ¡Y la diosa del sur, Cintia Cruz! ¡Ay! ¡A nuestros hermanos que no nos vemos! ¡Ay, amor! A todos nuestros hermanos y hermanas de Colquencha, que no pudimos hacerles llegar la invitación, lo hacemos mediante la presente. ¡Ven a disfrutar con la comparsa de Chutas por Siempre, amigos, intocables de Colquencha 2022! El evento será registrado por Fotografía y Filmaciones Marcos Estudios. El evento será registrado por Fotografía y Filmaciones Marcos Estudios.